Ex ministro Juan Carlos Pinzón pide no subestimar al régimen de Nicolás Maduro. Hará todo y más por mantener el poder. Continúan las reacciones a la jornada electoral que se desarrolla este domingo 28 de julio en Venezuela, donde se decide quién estará en la presidencia de la república por los próximos seis años. La lucha está entre el actual mandatario Nicolás Maduro y Edmundo González, candidato opositor y claro favorito, según varios señores. Entre las voces que se han escuchado este domingo está la ex ministro Juan Carlos Pinzón, quien a través de sus redes sociales no dudó en pronunciarse en apoyo al pueblo venezolano y en rechazo a las prácticas del régimen de Maduro, quien buscaría mantenerse en el poder. Que Venezuela recupere la libertad, admiración por el pueblo venezolano que lucha por la democracia y su patria, arroba mariacorinallá, arroba Leopoldo López. Para Colombia es vital. Aquí está en marcha la misma tragedia, manifestó el también ex embajador de Colombia en Estados Unidos. En el mismo mensaje que surgió en respuesta a una publicación de la ley de opositora a María Corina Machado, el ex embajador colombiano pidió no subestimar a Nicolás Maduro, quien a lo largo del día ha enviado mensajes sobre que aceptará los resultados. El régimen de Maduro hará todo y más por mantener el poder, sentenció el ex funcionario colombiano quien espera que Venezuela tenga buenas noticias al final de este domingo 28 de julio y regresa en la democracia al pueblo del vecino país.